¿Qué tal chicas y chicas? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, Jorge Pocfan. El día de hoy les traigo el top 10 de las 10 fragancias que voy a estar usando este otoño y este invierno. Así que quédense hasta el final y comencemos. Sin rodeo, vamos directo al grano. Puesto número 10, Gentleman Givenchy Eau de Pocfan. Una fragancia que en el invierno fuerte, 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 señoras y señores, esta fragancia para eventos, de gala, reuniones de trabajo súper importantes. Esta fragancia junto con Dior Homme Intense o Valentino Uomo. Wow, 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 wow. Está en el puesto número 10 porque no la voy a usar muchísimo, pero sí la voy a usar. Sí la voy a usar porque sé que van a haber esos eventos, sé que van a estar esas ocasiones y esta va a ser la fragancia que voy a usar. Gentleman Givenchy Eau de Pocfan. En el puesto número 9, para esas noches donde uno quiere sentirse atrevido, picante, por así decirlo, L'Homme Ideal L'Intense. Esta es una fragancia picantosa, pero con la almendra característica de Gourlain. Esta es una belleza de fragancia, pero el picante del ají se le siente ahí. Le da un toque increíble. En el puesto número 9, L'Homme Ideal L'Intense, fragancia increíble, perfumado. En el puesto número 8, una de mis favoritas, Hugo Boss. Yo iba a decir otra cosa, pero la amo a ustedes. Hugo Boss The Scent Private Accord. Esta es una fragancia, tengo un video sobre ella, vayan a disfrutarlo si lo quieren disfrutarse. Los videos se los voy a estar dejando por acá arriba. Y sin lugar a dudas, esta es mi fragancia favorita de la casa Hugo Boss. Por los momentos, de todas las que he olido hasta el momento, no he olido todas las fragancias de Hugo Boss. Pero de las que he olido, señoras y señores, esta es mi favorita. Esta es mi favorita. Esta es una fragancia increíble que voy a usar. Sé que voy a usar muchísimo porque me encanta. La he estado usando muchísimo últimamente. Y invierno, otoño, esta es una fragancia que es matadora. Puesto número 7, la bestia negra italiana, como le dice mi amigo Nicolás. Bulgari Men in Black. Esto es una joya que en otoño e invierno le van a sacar el máximo, máximo de los provechos. Esto es un Victor & Rolf Spice Bone, Spice Bone la normal, mejorado. Para mí, para mi gusto, la normal, la Victor & Rolf Spice Bone. Para mí es eso, mejorado. Esto es... Esto es increíble, esto es increíble. Especias, canela, ron, ese busines, ese licorado es... Esto es una bestia, señoras y señores. Puesto número 7, Bulgari Men in Black. En el puesto número 6, una fragancia que no esperaba, de verdad no esperaba que me gustara mucho. De una línea de la cual no soy muy fanático. Pero esta fragancia me sorprendió. Y para otoño e invierno, señoras y señores, esta es una tremenda opción en tener en cuenta. Y es una fragancia que voy a estar rockeando muchísimo. One Million Privé. Sí, señoras y señores. Esto se va por la línea de The Scent, The One, Gulenlo Media y The Tee. Se va por esa línea. Es increíble, esto es increíble. Esto es increíble, de verdad. Es una pasada de fragancia. Tengo varios suscriptores que me han dicho que en su país sí está súper masificada. Sí la huele muchísimo. Donde quiera que van es uno de los flankers de One Million que más han comprado. No en todos los casos. Por lo menos sé que en México es así. Porque varios suscriptores en México me lo han dicho. Pero no en todos los casos. No en todos los países. Esto es una de las fragancias. Yo diría que después de la One Million original, tendría la Lucky. Y yo creo que la Parfum se está yendo de ese camino. Esta es la más, digamos que la más discreta. Porque es la más madura. Es la más oscura de toda esa línea. Y por eso no es tan conocida, por lo menos no en todos los países. Por eso esto es un flanker que a mí me encantó. Me fascinó, me fascinó, me fascinó. One Million Privé. Puesto número 6. Otoño-Invierno. En el puesto número 5. Una de mis fragancias favoritas de por vida. Dolce & Gabbana de One. Y esto es una fragancia que... Esto es una chimenea en la noche. Acogedora frente a la chimenea. Tomando algo caliente. Conversando con la persona que amas. Con la que amas estar. Algo que disfrutas. Tu pareja. Tu novia. Es eso. Es cozy. Es acogedora esta fragancia. Esto es una noche fría, fría, fría. Te quieres sentir así acogedor. Dolce & Gabbana de One. EDP. Hablo con ese tono porque esta fragancia me... No sé. Me inspira eso. Me inspira serenidad. Tranquilidad. Fragancia más hermosa. La verdad, esta está en mi top de por vida. Dolce & Gabbana de One. EDP. Puesto número 4. Otra fragancia que está en mi top de por vida. L'Om Ideal EBT. De Guerlain. Esta es una fragancia que es bastante versátil. Se presta para primavera y verano también. Porque no... Yo la encuentro así. Yo la uso en primavera y verano y me fascina esta fragancia. Pero en otoño e invierno esta fragancia va a evolucionar. Señoras y señores, que les va a encantar. Les va a encantar. Es un must-pleaser esta fragancia. Y no los va a defraudar. Puesto número 4 para mí. L'Om Ideal EBT. En el puesto número 3. Tengo un empate de mis dos fragancias favoritas de cuero. Hasta los momentos. Razazila Yukawam. Y Tone for Hombre Leve. Un empate. Porque no puedo decidirme. Creo que es... Digamos que un poco... Estas fragancias y señores. Dios. Que son masculinas las dos. No puedo decidirme. Oli. Razazila Yukawam. No. Razazila Yukawam. No. No puedo decidirme. No puedo decidirme. Mis dos fragancias favoritas de cuero. Hasta los momentos. Entonces, vaya que joyas que son. Para vestirse así con chaqueta de cuero. Otoño, invierno. Frío. Que quieren cortar ese frío. Razazila Yukawam Purom. Tone for Hombre Leve. No puedo decir. No puedo decir. Mis fuerzas están en patas. Wow. Top de por vida. Ambas dos. Top de por vida. Fragancias que... Son fragancias para uno. Son fragancias para uno. Son fragancias para disfrute personal. Para experiencias olfativas únicas. Porque de verdad. No a todo el mundo le gustan estos aromas. Recientemente Curly Scent sacó un canal. Andrea. De Curly Scent. Sacó un canal. Sacó un video. Donde le dio a sus amigas. A dos invitadas. A probar. Tom Ford Tuscan Leather. Razazila Yukawam. Se va por ese camino. Razazila Yukawam. Un poco más... Un poco más aceptable. Un poco más fuerte. Menos... Digamos. ¿Cómo diría? ¿Cómo se llama? Un poco más versátil. Un poco más tolerable. Que Tuscan Leather. Y no tolerable desde mi punto de vista. Porque disfruto y amo las dos. Me encanta Tuscan Leather. Pero lo diría para el punto de vista de las personas. Que no están en este mundo. Esta sería como que la menos grosera. La menos... Y con todo y todo. Es bastante punzante. Entonces le dio a leer a sus dos invitadas. Tuscan Leather. Y la odiaron. La odiaron por completo. Que menos mal que a Andrea le encanta. Le fascina. Entiende la complejidad de las fragancias. Pero sí. Es que estos son fragancias. Para uso personal. Porque son bastante complejas. Y son para experiencias olfativas. Digamos que de uno para uno. Ya después si los cumplidos llegan. Ya... Wow. Chévere. Pero... Puesto número 3. Empate. Razazera Yucca One. Stoneford Ombre Leather. Puesto número 2. Quienes me conocen. Quienes me siguen. Quienes siguen este canal. Ya lo saben. Lomb Ideal EDP. Esto es una frase que con este frío de otoño e invierno. No digo más. No digo más. De verdad. No digo más. Número 2. Lomb Ideal EDP. Y en el puesto número 1. De la fragancia. Que sé que estaré usando más. En este otoño e invierno. Una joya. Top de por vida también. Thierry Mugler. Amen. Full Mad. Esto es. Esto es. Para algunas mujeres. Esta es la fragancia definitiva. La he estado viendo muchísimo. Recientemente. En bastantes reseñas. En bastantes videos. Y esta fragancia. La está volviendo locas. De una forma. A mi esposo le encanta. Le encanta esta fragancia. Y de verdad que. Yo amo esta fragancia. Amo esta fragancia. Bussy. Dulce. Acogedora. 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 De la fragancia. Que más voy a usar. Este otoño. Este invierno. Así que bueno. Chicos y chicos. Esto fue todo por el video de hoy. Háganme saber sus comentarios. Si les gustó. Que piensan de mi elección. Cuál es su elección. Escríbanme en los comentarios. Cuál sería su top. Otoño e invierno. Y díganme. Si sacarían alguna. Si agregarían otra. Si les gustó mi elección. Cuál otra. Me recomendarían que hubiese agregado. Háganmelo sabes. Que verdad los leo. Los respondo. Sin más nada que decir. No olviden darle al botoncito de me gusta. Suscribirse. Activa la campanita ahí. Hasta la próxima.